Yeah, yeah, uh, B, L, Nari, play the music Girl, aca mañana, te deseo tanto como sueño en madrugada Son las dos y pico, en la radio tus son favoritos Tu Miguel, tu Mila, yo te sigo, el punchline nos gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Como mango y limón saborearte Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Wey, yo, tú me traes loco Loco, loco de remate Wey, yo, tú me traes loco Loco de remate Soy quien mira tu foto cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre, bebé, a cada instante Tú eres la dulce fruta que es mi paladar Añora Y siempre te quiere probar, dime, bebé Soy testigo de lo que tú me quieres Y hasta el final de mi día te querré Brindo por cada cariño, atención y lección Que aprendí por tu beso, bebé No sé qué estás pensando Tú a mí me tienes loco Con lo fresca que tú eres Rayadito me tienes poco Soy la dos y pico En la radio tus son favoritos Tú Miguel, tú Mila y yo te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Como mango y limón saborearte Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Wey, loco, tú me traes loco Loco, loco de remate Wey, loco, tú me traes loco Loco, 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 loco de remate Soy quien mira tus fotos cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre, bebé, a cada instante Tare, 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 tare La fruta que me gusta Tú Mila y natural I love the swaga, mamá Uh, 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 uh Tú eres la dulce fruta que es mi paladar Añora, y siempre te quiero probar Yeah, 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 yeah Que siempre te quiero probar YG, YG Eh, eh, eh Hara, Hara Producer